El gobierno federal ha dejado un legado sin precedentes, la cifra histórica de más de 4 millones de empleos formales. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campas de Fian, destacó que el Estado mexicano hizo frente a las condiciones internacionales adversas de desempleo. Además, un tercio de las plazas son ocupadas por jóvenes y 43% por mujeres. Hoy reiteramos con hechos que este es verdaderamente el sexenio del empleo formal. Y esto es clave, porque los trabajos formales son más productivos, están mejor remunerados y son la puerta de acceso a mejores condiciones para los trabajadores y sus familias. Al realizar un balance de la política laboral, Campas y Fian destacó la construcción de una nueva relación entre los factores de la producción indispensable para fomentar el incremento de la inversión productiva. Y con ello, la generación de más empleos. Esto fue precisamente para que el país entrara en un periodo de paz laboral sin precedentes. Apenas 22 huelgas estallaron en estos 6 años, de los más de 44 mil emplazamientos que se realizaron. El periodo más largo sin huelgas en la historia de nuestro país, 36 meses. Además aseguró que empresas que forman parte del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, PAS, obtuvieron la certificación más alta y lograron reducir su tasa a 0.37 accidentes al año. Esto es 84.5% por debajo de la media nacional. Las empresas que obtuvieron su certificación por primera vez están hoy en 43.2% por debajo de la media nacional. Así, hoy, las más de 5.600 empresas que se encuentran registradas en el PAS representan un entorno más seguro para sus trabajadores. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República.